acuerdo nacional sobre el acuerdo nacional propuesto por el presidente petro un acuerdo nacional al que en varias ocasiones se ha referido el presidente petro podría incluir muchos temas y empezar por partes por ejemplo las propuestas de reformas que están a consideración del congreso que harían mejor para el país si fueran frutos de un consenso cercano entre trabajadores empresarios congreso y gobierno a continuación hago algunas consideraciones nadie niega la necesidad de mejorar la salud rural y eliminar la politiquería en hospitales públicos pero establecer un monopolio de afiliación a centros estatales afecta la libertad de los ciudadanos y la competencia que tanto contribuye a la calidad de la prestación de los servicios esto no se atenúa con la posibilidad de que las eps sean concesionarias para manejar dichos centros pasarían de ser entidades autónomas vigiladas por las superintendencias a apéndices del monopolio estatal como gestoras perderían agilidad para atender al paciente porque dependerían de la aprobación de las burocracias que se crean porque en lugar de crear ese monopolio público no se mantiene el régimen mixto y se permite que asociaciones de centros de salud cumplan funciones de eps sin exclusividad esto es que el ciudadano se pueda afiliar a las eps como sucede actualmente o a esas asociaciones estatales se hace un enorme daño a la confianza en el país al obligar al cierre de eps privadas nacionales o extranjeras que sufren hostilidad gubernamental a través de negación de pagos poner la totalidad de los recursos de la salud en manos de entes públicos aumenta la ineficiencia y los riesgos de corrupción no necesariamente en lo inmediato pero si en el mediano y largo plazo algo semejante ocurre con los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores cuyos rendimientos acreditan que han sido bien manejados colocar en manos públicas ese porcentaje tan alto de sus recursos no solamente los elimina sino que también por más que se diga lo contrario expone los recursos de la desaparición en manos de la ineficiencia el derroche o la corrupción los fondos de pensiones han sido más favorables que con pensiones para los trabajadores de uno y de dos salarios mínimos en los fondos se pensionan con 150 semanas menos que en corpensiones mientras en esta última la evolución ha sido de 7 millones para quienes no alcanzan a pensionarse en los fondos ha estado entre 30 y 40 millones de pesos para trasladar un subsidio razonable a los ancianos vulnerables el país cuenta con instrumentos como los bancos y el programa del adulto mayor para contribuir a su financiación debería explorarse la posibilidad de una financiación especial de los fondos de pensiones al gobierno este esquema se podría ajustar con el sistema de pilares que está en la propuesta del gobierno no hay por qué descartar la compartibilidad entre el mantenimiento de los fondos de pensiones y la mejor atención a los ancianos colombia necesita un mejor ingreso de los trabajadores que no sería sostenible al acervo al costo de crear pánico a los empleadores la reforma laboral propuesta más que respetar el derecho de huelga hace de esta figura una realidad permanente en perjuicio de la economía obligar a la afiliación a sindicatos enormes que más parecen partidos políticos como en argentina eliminan la necesaria relación directa entre el empleador y el trabajador y la traslada a la intermediación sindical ajena a la empresa esta reforma no la necesitan los trabajadores de las grandes empresas mineras y de combustibles que mucho han conseguido en las negociaciones colectivas pero es funesta para empresas medianas pequeñas e intensivas en mano de obra la reforma quiere convertir cada despido en un pleito circunstancia que desmotiva la creación del empleo formal hay otro camino mejora la remuneración de los trabajadores de la mano del crecimiento de la empresa que empleador y trabajador remen en la misma dirección podría ser que cuando un sector de la economía crezca al 4% más las empresas de ese sector paguen una prima adicional al trabajador equivaldría a participar a los trabajadores del mayor crecimiento de la empresa y no dependería de las declaraciones individuales de renta sino de las certificaciones sobre crecimiento de la economía que publiquen las entidades competentes noviembre primero de 2023 álvaro uribe vélez